¡Suscríbete al canal! ¡Hey Fencer Brownie! Muchas gracias por tu follow y ya somos 150 bros. Ok, ya nos va a dejar pasar. Vale, vámonos a la Isla Tintero 2. ¿A dónde quieren que pase primero? Chicos, esperen. Menos mal que los alcancé. Creo que descubrí la forma de sacarlos de este embrollo. ¿Por todas las cafeteras? ¿Lo dices en serio? Cada vez son más fuertes. Pronto serán rivales dignos del rey dado e incluso del mismísimo diablo. Otra vez enfrentarnos al diablo. ¡Qué demón! ¡Uy! ¿Lo dices en serio? ¡Somos 150 bros! ¡Aplausos! Muchas gracias, Fencer Brownie, por pertenecer al canal, bro. ¡Claro! Pero no podrán acercarse al diablo hasta que tengan todos los contratos de las almas en su poder. Solo entonces podrán acabar con ese demonio. Así que cuando llegue la hora, harán lo correcto. Ok, tenemos que juntar todo para poder conseguir el derrotar al diablo. Eso me huele muy Dante, ese inferno. A ver ustedes que... Si no envolvemos al cuarto miembro, no volveremos a calentarlo nunca. Ok. Ok, aquí hay varias cositas. El estanque. ¿A dónde nos metemos primero? A ver, díganme. Todos yo creo que tienen su... Su cosita, su problemita. Ok, pruébelo. ¿A dónde vamos primero? Sí, el payaso. Ve al pozo, al pozo. Ok, vamos al pozo primero. ¿Cuál es el payaso? Me pregunto yo. Todas... En todas sus peleadas, en lo largo de los demás... Ha fracasado y perecido 87 veces. ¿Creo que no puedo pelear contra él o qué? Creo que no puedo. Vamos acá... A esta zona. Carnaval confuso. Vamos a ver qué tan mal nos va, eh. Me huele a F adelantada, eh. ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Wow! ¡Ah! ¡No le hice! Ahora la montaña rusa. Ok, vamos failando bastante. Sí se puede, amigos, Fuyochi. Sí se puede. Uy, debo de cuidarme de los patos también. Ok, vamos bastante mal. Ok, creo que aquí le debemos quedar. ¡Wow! ¡Wow! Oye, lo puedes esquivar con la bomba de humo. Me gusta más el auto parish. Sinceramente, lo uso más. Siento que lo uso más el auto parish. Oh, esto va muy mal. Me estoy acomodando más con el auto parish que con la bola de humo. No lo esquivo en el momento indicado, eh. Ok. 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 Uy, 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 confirmado casi todos los jugadores de Cuphead, la bomba de, ok, vamos a salir, y vamos a ponernos la bomba de humo porque si no el Seba se nos va a poner crazy, 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 se me olvidó compartir en un lado, permítanme tantito, y vamos a poner la opción, ok, amuleto, bomba de humo, ok, vamos a ponernos la bomba de humo, y listo, oye bro, puedes mandar un saludo a mi hija, un saludo a Yaretzi, muchas gracias por estar aquí, Yaretzi, te mando un saludo, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, holis, carayolis, a ti, para, eh, para ti, para todos los que estén ahí viendo junto con Fencer Brown, gracias, y vamos a continuar a ver qué tan mal nos va todavía. Vamos, what, ¿cómo se pronuncia ese nombre? Vamos, a darle, vamos a darle, vamos a darle Ay, es que el Autoparis me ayuda un buen Está encantada Un saludo, ya sabes, no te preocupes En esta parte creo que voy a usar el El otro, el dirigido Uy, no volteé bien a tiempo Me avicina el tren Vamos, si se puede Ahorita no voy a estar leyendo tal cual Porque si no, voy a morir otra vez ¿Qué es esto? Ok No sé por qué lo predije muy bien Creo que aquí no me puede hacer daño Ah, sí, 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 sí puede Uy, justo a tiempo No, esos no los vi Ya iba lejos Uy, también faltaba una Usa el disparo rojo El dirigido me ayuda bastante aquí La verdad Me tragué bien chido ese golpe Otro que me vuelvo a tragar bien chido Aquí debajo de irme sin daño Casi, casi No, me volteé Aguanta, aguanta, aguanta Aquí vamos Si se puede, si se puede, si se puede Si se puede, venigo payaso Vamos, ya viste Si se pudo, si se pudo Ok Ok, ahí fue el fallito Fallito, fallón, fallote Parte de la bomba Ay, no me esperaba los estos ¿Quién soy yo? El caballo Ah, qué buen chiste Digo, él Vamos Y vuelvo a fallar Ahí está F por él Y haces un montón de daño Ahorita lo voy a cambiar entonces Dame chance, dame chance Déjame intentarlo una vez más Salimos al mapa Vamos a cambiarle Vamos a cambiarle de arma Pero no A ver, vamos a ver ¿Qué tal? A ver si sí Si sí, ya le diremos Le hacemos caso a Sebas Que ahora que me hacen todo Que luego se pone muy cerca Y luego ese pato que me avienta la lámpara Volveré a intentar Volveré a intentar Estar el pendiente de ese menigo pato Vamos, 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 vamos No sé si te mueres Listo, ya se murió No puedo creérmelo Pues si ya te mueres Uy, una chiripa eso Tienes que disparar hacia arriba Mira, aquí puedo dispararle Aquí puedo quedar Uy No Ya estaba cerca del siguiente Ah, no puedo creérmelo ¿Qué rayos? No puedo hacer No puede ser No puedo hacer No puede ser Vamos, se puede, si se puede, si se puede Le estoy haciendo el daño, lo que no me gusta es que no los mata de volada, eh O sea, la verdad no los mata muy fácil Bueno, si le hace bastante daño Te odio, estúpido payaso Ay, no le dio Si se puede, si se puede, si se puede No puedo creerlo Vamos, vamos Vamos, 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 con dos vidas, con dos vidas Ay, no puedo creerlo Vamos, se puede, si se puede Le estoy dando ¿Cómo es posible que me haya dado cuando estoy apenas saltando? Listo Ahora que No puedo, no puedo, ¿cómo voy a pasar eso? Me pregunto yo Y ya estaba con el ultimate ¿Cómo le voy a pasar eso? No es París ese, eh Le está disparando esa cosa y no se muere ¿Cómo es posible? No, 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 no me lo creo Y yo Por prestarle atención a los mugures patos de arriba Listo Ahí está Ahí está, ahí está La Hermit Su cara de estrés Es que esta arma es más potente pero no tiene tanta distancia y no, mentiras ¿Y la de atrás qué? ¿A qué hora salió? Me voy a quedar más calvo de lo que fue ¿Cómo me hace daño esa cosa? A ver ¿Cómo rayas me hizo daño? ¿Cómo diantras me hizo daño? A ver A ver ¿Un día Kai se va a quebrar el manglo de ese juego? Sí, yo creo que sí Pero no, porque es el único que tengo Le estoy disparando Ve, es la última y no sirve de nada Porque no se mueren y no los mato rápido Ve, le estoy disparando y no se mueren Ah, se va a quedar un día calvo Sí, me voy a quedar calvo Como Ricky Uy, le di a esa Méndigo pato asquerosa Ya ni habla Siempre me voy con dos vidas aquí Es que no los mata esta porquería de... De balas rojas, ¿eh? No los mata Manchado como Rick A ver Nunca me puedo ir con dos Con las tres balas Digo, con las tres vidas Diepla, con las tres vidas No los mata esta porquería de... ¿No? No, no los mata esta porquería No los mata esta porquería de... No los mata esta porquería de... ¡Vamos! El tren primero pasa por acá, después pasa por allá. ¡Listo! 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 Especial de 5 cartas, ok. ¡Listo! ¡Es que no puedo con todo! Estaba ya cerca. No sé. Siempre tiene que pasar algo para que no pase ahí bien. ¡Listo! 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 Siempre tiene que pasar algo para que no pase ahí bien. ¡Listo! ¿Cómo me hizo daño? A ver ¿Cómo? Mata debajo ¿Tienen balas? Las balas Ok, a ver Ok, vamos a hacerle caso Siempre por una que otra razón No paso esta parte Sin perder al menos una vida Media hora con esta parte Media hora Oh, oh, milagro Milagro No confiarse, amigos No, dos No, dos Businesses Ya, los No, dos Seis Sé que viene el tren, sé que viene el tren, sé que viene el tren Ay, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Un milagro, sí, pero ve los fails que cometí ahorita Yo creo que se morían rápido, no tan difícil, pero bueno Ya vimos más o menos cómo pasar esta parte, espero no errar No la voy a errar Casi la riego, casi la riego, casi la riego Mándale un saludo a Joshua, un saludo Joshua para ti, bro, bienvenido ¿Cómo puede ser que me haya hecho daño ahí? ¿Qué onda, Larruz Scott? Bienvenido, bro, espero que te guste y puedas dejar un follow para este manco Es que siempre viene cuando el menigo pato está aquí No puede ser, ¿no le da? ¿Qué te pasa el día de hoy, bro? No, es que este juego es bastante complicado, la verdad No lo voy a negar Sí es bastante complicado el juego, eh Entonces, pues sí, es bastante, estamos perdí Perdí, 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 perdí Ay, no me lo creo Es lo que veo, sí, la verdad está muy complicado el juego No lo voy a negar No lo voy a negar que, para mí, ahorita sí se me han complicado bastante algunos niveles Simplemente el segundo run and gun Dije que ya no iba a ser la bomba de humo De ahí estoy Siempre que me andrichero ahí El menigo perro que sale de este lado siempre me da un buen trancazo Y vean, le estoy disparando y no se mueve Tienen que estar bien cerca de mí para Para que se muera De hecho, amigos Fuyochis, estoy en En planes de comprar una PC Pero va a ser hasta diciembre, que cuando hay lana Entonces Ahí está Sin perder una vida Ahí vamos, ahí vamos, amigos Fuyochis Ay, no puede ser Le estoy disparando Esa porquería Vean Ahí está Vamos, se sapoé, se sapoé No me lo creo No me lo creo Me faltan 14.000 Kaiser Points ¿Cómo piensa que voy a pasar esa parte Si ahí me está disparando? Ay, no puede ser No, no puede ser No puede ser que me haya dado el último así de la nada No puede ser No, no puede ser Está Creo que va a ser un nivel y ya, eh Porque ya después seguiremos el Fortnite ¿Qué pasó ahí? Nunca rebota Nunca rebota Nunca rebota ahí No, 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 no No No, no, muare, 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 muare ya Mientos Uy si la tiene, que buen perfect timing, que buen perfect timing, muérete, 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 suérete, 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 suérete. Fui es, como si se puede, si se puede. Otro jefe, amigos Me agregas igual como Kaiser Ventus sin el Jete Nada más, Kaiser Ventus 117 Pero sin el Jete Milagro piramidal Creo que este es el que Lord Rata no puede pasar Si no lo puede pasar a él, menos yo Este es de avioncito Ok, este está bastante complicadillo Oh, rayos Espérenme, ¿acabo de ver algo? El de la pirámide Sí, 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 pero quiero probar algo Vamos a ver Vamos a ver si sigue así Si el disparo al otro era bastante así como de caer A ver qué tal esto A ver qué tal esto Ya vamos muy mal Usa también También usa los parries Yo creo que aquí Espérenme, 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 pen, 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 pen Pen, 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 pen Salir el mal Porque luego me los he tragado Vamos a ver El auto parries Aquí sí me sirve Aquí sí me va a servir el auto parries Ojo Vean cómo se la va a rifar el poderosísimo Kaiser Ventus, amigos Fuyochis Y si le vuelvo a intentar Porque la Kaiser Konda Ándale, ahí viene la Kaiser Konda Son espaditas Ok, perfecto Ok, fail Llegué con una vida aquí No lo creo pasar Ay, casi lo paso Uy, voy bien bajo Voy muy atrás Sí se puede, sí se puede Llegamos a la hora Y terminaremos aquí Cuphead Y condenaremos con Fortnite Atacaré hasta que las espadas se les ocurran Ok Uy Ok Ok, aquí ya hubo O segundo fail ¿Por qué me fui abajo? Aguanta, tele Aguanta, aguanta Ya saben que mi tele se apaga De hecho en Fortnite vamos a poder poner música Vayan poniendo sus canciones en el canal de YouTube Ok ¿Hab Ok Tal vez Me Ahí está, ahí está, ahí está Es el especial de 5 cartas Ahorita, 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 ahorita voy Listo, listo, listo ¿Qué diandres es esto? Me quedé un golpe Sí se puede, sí se puede Mejor me quedo con los No, 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 o sea, no hay directo en YouTube Sino que Es que este de las moneditas La que yo quiera No, bueno, por favor Reggaeton, no, nada más Ay, no puede ser No, 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 el directo no es en Twitch Sino que en YouTube está una lista de reproducción Y a esa le pueden agregar, este, canciones Ah, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué rayos es esto? ¿Kiddy's? ¿Kiddy's? Vamos Listo Vamos a esto No al reggaetón, sí Blocks Ay, estuve a nadar, estuve a nadar, estuve a nadar, estuve a nadar Uy No, me volví a equivocar Ok, yo creo que última vez Y avanzaremos al Fortnite Para que nuestro queridísimo Hermit ya vaya preparándose Ok, más gatitos No puedo creerme esto Ya tembien la soli Ok, perfecto Ok, la atiné de pura chiripada No puede ser Estoy en one shot Uy, no Una última vez más Y ya Me estás perdiendo Ok, no Espaditas, espaditas Es más fácil de esquivar las espaditas Bueno, entre comillas, eh Pero adquiero más Parish Que lo normal, eh La verdad Último intento Ya vale, borro No, pero no Tampoco Fear Creo que lo que sentó No, 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 no. Porque ahorita ya va a valer el gorro esto Oh, que buen disparo me pegó F en el chat, amigos Ok, vamos a caliar de juego Van a ver ahorita, Kaiser, último intento Ya Mínimo, vas a hacer unos 5 Intentos Pues bueno, vamos preparándonos Para el Fortnite, porque pues ya hasta ahorita Ya acabó este Cuphead, vamos a darle al Fortnite Junto con Hermit Entonces vamos a cambiar la Categoría A Fortnite Y vamos a ver el Fortnite Van a ver un pequeño corto, no me van a ver por unos segunditos No se preocupen Traté de rendir y me ganabas más Y me levanté a cómoda el lugar Con ti llegué hasta el final Sabes que por ti pude continuar Puedes ir a donde lo desees tú Seguiremos justo siempre tú y yo No He hecho Un poquito Let's go